Si amas al diablo continúa desplazándote, pero si me amas, mira este vídeo hasta el final. Mi pétalo de orquídea. El diablo no quiere que sepas esta verdad. Él te mentirá y dirá que soy falso. Esta es literalmente la mayor mentira que el enemigo te haya dicho. Presiona el corazón para decirle al diablo que crees en mí. Deja tu amén en los comentarios. Guarda este vídeo y compártelo con las personas que más amas para que no caigan en las trampas de Satanás. Puedes hacer clic en todos ellos como una forma de aceptarme a mí, Jesús, en tu vida. Hijo, soy la luz más real y tengo planes para ti, pero el diablo te odia y quiere verte arder en el fuego del infierno. Pero yo te amo y quiero que reines conmigo por la eternidad. Si deseas ir al cielo, escúchame a mí y no las mentiras del enemigo. Él no quiere que conozcas esta palabra. Derrotado, el diablo lo está. La cualquier cosa que esté bajo tus pies es un perdedor. Yo vencí al mal por ti, hijo, y tienes una victoria en mí. Escribe amén si crees en tu victoria sobre el diablo. Y comparte este mensaje evangelizador con la mayor cantidad de personas posible. Te amo.